¡Suscríbete! Es espectacular, todavía tengo la escaloneta en la sangre en este momento, todavía me tienen que bajar, me cuesta todavía entender que ganamos la Copa del Mundo, no por falta de argumentos, sino por emocionalmente, el problema es emocional, pero nada, feliz, feliz de la vida, la verdad que desde donde pude participé de los festejos, fue una fiesta, Argentina está de fiesta, la gente está contenta, es increíble, el efecto escaloneta nos llegó a todos y nos levantó, no sé si son mejores, encima dejó muchos ejemplos positivos, la alegría del 10, el reconocimiento mundial, no, es todo felicidad. Sí, no, sin duda, porque encima es como que pensás en algo, te pasa algo y después caes como, che, pero soy campeón del mundo, ¿por qué estoy triste? Y canto la canción, la canción no me la saco de la cabeza, me voy a dormir y estoy mirando el techo y canto la canción, es totalmente inconsciente, pero me encanta, me hubo loco. Y encima entrás a las redes sociales, sigues viendo fotos, te aparecen fotos a cada rato, yo ya no sé cuántas veces cambié mi fondo de pantalla, ya no, ni idea cuántas veces lo hice. Yo no lo cambié, pero tengo 200 fotos ideales para cambiar y la verdad que una mejor que la otra, la verdad que la caravana dejó miles de fotos, el Kun Agüero en Twitter dejó 300.000 fotos, hoy estuvo comentando un montón de cosas y aparecieron nuevas. Personajes que se revelaron, más allá de que yo soy julianista de la primerísima hora, Julián dejó un show espectacular, cantó, bailó, estuvo mamado, festejó, hizo señas de River, se puso en la camiseta, hizo todo bien. La verdad que, nada, ¿qué le podemos contar a la gente distinto de lo que no esté viviendo? Porque la verdad es que es muy difícil, estamos todos unidos, es una cosa rarísima en Argentina, no hay grieta. Hoy lo solucionó la escaloneta, por lo menos por un tiempo, mientras dure esta alegría, el pueblo argentino es todo uno. Hasta que empiece el torneo local. Ah, bueno, ahí ya nos matábamos. Cuando empiece el torneo local, cada uno se divirá por su equipo, volverá uno a Boca, volverá al otro a River. Fue un Mundial muy bóver también, ¿eh? Yo lo vi muy bóver al Mundial también. Pasaron muchas cosas, la selección como por momentos jugó mucho a la forma de Boca, después jugó a la forma de River. Los partidos algunos se definieron al Boca. Pero nada, fue un Mundial muy bóver y también creo que como que unió también a los hinchas, por lo menos en mi caso, hinché mucho por Enzo Fernández, por Julián Álvarez. Así que, bueno, nos unió un poquito, pero bueno, ya nos va a dividir cuando empiece nuevamente el torneo local. Pero bueno, falta bastante todavía para que empiece. Tenemos un programa valiendo por delante, obviamente vamos a hablar justamente de esto, de lo que dejó los festejos del seleccionado argentino cambiando el mundo. Algunas cositas que se fueron dando. Vamos a estar dando nuestras opiniones sobre jugadores que han sido revelación, quién ha sido el mejor jugador del Mundial, el mejor gol. Bueno, tendremos un invitado también ahora en el próximo bloque. Así que nada, nos espera un lindo programa por delante. Y bueno, vamos a terminar definiendo si fue un buen Mundial o si fue un Mundial de mierda. Así que bueno, eso lo vamos a dejar ya para el final. Pero bueno, entrando en los festejos que se dieron principalmente el día domingo, en primera instancia. Después lo que fue la consagración de Argentina campeón del mundo. Yo por mi parte lo festejé ahí cerca de mi casa, en mi municipio. No fui hasta la capital, pero bueno, me he visto bastante gente. Pero bueno, el gran festejo sin duda se dio el día martes con casi alrededor de 5.000 personas, creo que habían dicho. Lastimosamente muchos no pudieron terminar de ver al seleccionado argentino, al plantel. Algunos tuvieron suerte, pero algunos no. No sé vos si pudiste ir el martes. Yo hice varias cosas. Primero cumplí todas las cábalas. Eso es un tema que no tenemos que dejar de hablar. De las promesas y de cumplir las promesas. Ahora después les voy a mostrar el boceto. Ah, bien ahí, me gustó. Bueno, ya vamos a hablar sobre eso. Ese partido, casi me peleó con mi pareja porque quería que yo fuera capital a verlo. Pero yo le dije no. Después, si Argentina sale todo bien, vamos a festejar al obelisco. Voy a cumplir con la rutina, las cábalas que tenía en mi casa. Porque encima en todo el Mundial salen los partidos de Arabia Saudita en mi casa. Y dije, yo me voy a quedar en mi casa. Si querés venir. Se armó un quilombo espectacular. Pero yo cumplí con mi parte y siento que aporté mi granito a la escaloneta desde mi humilde hogar. Y bueno, esperé hasta la premiación de, digamos, que levantar la copa, que era lo que queríamos ver todos. Ahí agarré y me fui para capital. Luego que fuera hasta capital en Panamericana. Estaba en un momento frenado en Panamericana, calculo que a la altura, no sé, del dot o del peaje. Y la gente me pasaba caminando y con las banderas al lado. Y yo estaba parado en medio de Panamericana, obviamente con 200.000 autos. Y la gente iba caminando. Me desvíe, puse, bueno, Waze, el programa para que me lleve. Me manda primero, después por Torcuato y después por Pacheco. Cuando voy a Pacheco, voy a cruzar por, creo que es la 202. Siempre me confundo 197 con 202. Pero era 202. Y me manda por abajo del puente para retomar Panamericana, que estaba despejada allá arriba. Increíble, esa parte estaba despejada. Cuando me voy a mandar a la 202, porque estaba en una calle lateral, el cruce de la 202 bloqueada por gente. No sabés lo que era, era un murallón de gente, una cosa de locos. Unos borrachines hermosos que te sacudían, te golpeaban el auto, no sé qué. Pero bueno, estuvo muy divertido. Es como que estaba preocupado, porque digo, cualquier borracho me puede hacer cualquier cosa. Pero por otro lado tocaba bocina, festejaba, porque era buenísimo. Y tuve que pegar una gran vuelta, tardé como dos horas en ir a Capital. Después fui al Abelisco a festejar. Hermoso, llegué medio tardecín, pero estuvo bárbaro. Y después, el ambiente de la gente. Porque me volví como a las 9 a la casa de mi pareja. Y veníamos por la avenida Córdoba, que los que lo conocen, es una avenida de cuatro carriles. Es grande, digamos, muy amplia. Y porque había mucha gente caminando, había un solo carril que avanzaba en partes. Y en otras partes estaba dos o tres. En un momento llegamos a la esquina de la Universidad de Buenos Aires, ahí de Económicas. Y justo en la esquina había un departamento que ponía música. Y cuando yo tenía una cuadra, no sé, escuchaba porque tenía la música al palo, ponen la canción de la mosca. Se juntaron como 5.000 personas ahí. No pasaba nadie. Pero también esta sensación de quiero pasar y por otro lado tocar bocina y bailar en el auto. Era espectacular. Y después puso a Nene Malo, puso cumbia de los 90, no sé lo que era, era un boliche. Pero nada, fue bárbaro. Y después, lo que fue al otro día, digamos, la recepción. Fui a esperar. Se suponía que el recorrido era un recorrido circular, pero que se podía ir por dos lugares. Fuimos a esperarlos en Lugones, ahí frente al aeroparque. Encima estaba buenísimo, había arbolitos, todo estaba bárbaro. No sufriste tanto el calor. No, no, la pasé bastante bien. Estaba agotado porque caminás un montón, porque es el auto lejísimo. Tuve que venir caminando y pasé un montón. Pasé hambre para ir a comprar comida, hice como 3 kilómetros, voy a comprar algo de comer y volver. Pero el calor no lo sufrí tanto. Pero bueno, la verdad que nos quedamos con las ganas de verlo. Como un montón de gente. Lo vio la mayoría de la gente que estuvo esperando a la altura de 6, se ve un poco más. Y fue complicada el acceso. Para mí era obvio que iba a ser imposible de ir. Pero bueno, nada. Uno al intento lo hizo, quería compartir con los jugadores. Aunque hiciera una fotito, un video, un festejo. No se pudo, pero igual la sensación de estar lleno no me preocupó demasiado. Por supuesto que hubiese deseado lo otro, pero estuvo más que bien. Sí, sí. A mí ya me daba la sensación cuando empecé a ver mucha gente que iba a estar medio complicado que pase el micro. Y bueno, terminó siendo así. Había mucha gente, pero a mí la verdad que me sorprendió la cantidad de gente que había. No me esperaba tanto número. Pero, de hecho, he visto hasta gente que vino de otra provincia a poder recibir a los jugadores. Ahí al obelisco. En todo lo que era toda esa parte, la verdad que me impresionó. Las fotos son impresionantes. Las fotos es increíbles. Recorrieron el mundo las fotos. Y hoy había visto un resumen de las últimos campeones del mundo. Y creo que el máximo fue Francia con un millón de personas en la calle. Después el resto por debajo. Y acá entre 5 y 6 millones. Una locura. También escuché testimonios de gente en la tele que eran, no sé, colombianos que vinieron. Se tomaron un avión específicamente para ir a ver cómo eran los festejos de Argentina. Cosas loquísimas pasaron. Gente del interior muchísima. Nada, fue una fiesta espectacular. Dentro de todo fue una fiesta bastante... Hubo 5 millones de personas movilizadas. Es una locura. Y pueden suceder miles de imponderables. Lamentablemente hubo algunos accidentes y algunos problemas, pero fueron muy pocos. Y creo que fueron más los accidentes, por lo menos que yo pude ver, fueron más por cuestiones de hacerlas personales que de que haya algún hecho de violencia o por ese caso. No hubo avalanchas, viste, que por ahí es normal. O alguien, qué sé yo, que se caigan en una cantidad para algún lado. No, no, no. Pasó que alguno se subió a algún lado y se cayó. Lo que pasó el del colectivo que se tiró y se desparramó. Encima después, no sé si viste el video, que siguió festejando en la canilla. Estaba dado vuelta, pero fue espectacular. Pero después hubo gente que, nada, se pegó unos golpes hermosos. Y ojalá hayan salido todos, la mayoría bien. No sé, no sé si no hubo un fallecido. Me parece que hubo uno. Hubo un fallecido, creo que el día del festejo, que después murió dos días después. Ah, está bien. Que se cayó de un techo. Sí. Eso es ese que yo sabía. Sí, sí. La verdad que del otro día, del día de la caravana, yo no escuché ningún fallecido. Y ojalá que haya sido así. Pero nada, fue una fiesta increíble. Sí, sí, fue increíble. No sé si será el mejor junte, el mayor junte de gente acá en Argentina. Creo que sí. Yo creo que sí, sí, sí. Sí, porque creo que el otro es del peronismo. Creo que, no sé si es la vuelta de Perón, que había un millón y pico de personas. Esto es un montón. Es más del 10% de la población. Es una locura. ¿Y lo del indio se queda corto también? Sí, también. Sí, también. No, es una locura. Pensá que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, de habitantes, tiene como 3 millones de personas. Hubo casi dos capitales movilizados. Es una barbaridad. No, sí, es impresionante. Las fotos ya te dan como que fue impresionante. Como cosa. Sí, vos ves la mayor cantidad de gente. Encima, como que se notan los colores blancos y celestes en algunos lados. No, la verdad que es impresionante. Es impresionante todo lo que generó. Y algunos, bueno, se quedaron pobres sin poder ver a los jugadores. Pero bueno, los jugadores también lo vieron de una manera increíble. Yo lo veía a Messi, súper alegre. A paredes. Escalón. Sí, escalón. Todo medido escalón y tomando un viajero gigante, festejando con la gente. En un momento, yo no sé qué jugador porque no se ve en la foto, lo habían envuelto con una bandera y estaba en el borde y lo sostenían de la bandera. Sí, creo que era Rodrigo de Pol. Me parece que era de Pol. Puede ser, pero viste esas cosas que vos decís. Estaban descontrolados. El Chiqui Tapia besando en la camiseta de River y festejando con la araña. Sí, sí. Lo vi tirando a la araña con Julián Álvarez. Es espectacular. Y me lo hizo muchas gracias. A mí también. Y hay que reconocer. A ver, es increíble, ¿no? Pero agarró la selección. También, yo tengo muchas diferencias respecto al campeonato local. Me parece que han hecho cosas muy mal en el campeonato local. Pero a nivel selección, Copa América, finalísima, Copa del Mundo. Sí. Increíble. El resultado es inapelable a nivel de selecciones. Sí. Y también haber agarrado lo mejor de otras generaciones, de otras gestiones, los heredos de Pekerman, una forma de conducirse. En las selecciones, inapelable lo de Chiqui Tapia. Sí, sí. Bueno, fue uno, habíamos visto, creo que lo compartimos en el grupo, de los efectos mariposa. Bueno, en 38, 38 fue uno de los efectos mariposa que habíamos puesto. Porque, bueno, después terminó siendo la llegada de Chiqui Tapia. Y, bueno, terminó como terminó. Pero la verdad que sí, impresionante. De hecho, en Twitter, no me acuerdo quién, un usuario, quería hacer una campaña para que aumenten los socios de... Gracias. Gracias.